Ella se desliza y aunque a veces no me importe se me pide aunque la pierna volverá con su vida y la que aparece que se esconde que se marcha que se te da que se pregunta y es su respuesta que es su vida y es su vida Ella me pide al alma y me da en plena bajo el agua pero no se me va y el barco conmigo está la mente que me pide que a veces salgo fuerte y sé que volvería a perderme y luego ya le ruego pero con otro otro y otro hombre diferente y otro cuerpo pero si le siento ella que otra vez me lleva nunca me responde si al girar la rueda ella se me pide se me pide y se hace eterna un suspiro la tormenta la fruta se te secó la voz que me cae que me siente sella que me pide y me linda que una vida me recuerda ay pero si me evoca se que me evoca pero si me evoca se que me evoca que había la raro a uno a veces me siente con pasión por este loco que vuelvo con corazón sea lo que quiera Dios que sea mi herido será de volveza de llorar que quiere no tiene pero ya que va no va y me quema y se fue a la ella ella tenga el ángel que la mujer va a morir y voy y voy a la con la de esta suerte que no cuesta cuando Dios se ve tan fe y la herida de nuevo y otra vez preguntaré mientras se bailó la respuesta y si es el que se reiga la que estoy perdiendo y si esa era y si fuera ella sea quien quiera Dios que sea mi herido es la torreza de tocar que quema en el corazón y va quemando va quemando vaya y quema y si fuera ella La bendición de la pasión por este tonto que me rompo el corazón ¿Quién me dice si era ella? Si la vida es una rueda y va tirando Y nadie sabe cuánto tiempo te salió y no viste por ella Viste por ella Viste por ella